Hola chicos, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un maquillaje con una modelo que se parece como a mi, ¿verdad? Este, bueno, ella es mi mamá, ¿se las presento? Hola Este, hoy les voy a estar explicando cómo hacer un maquillaje para pieles maduras, pero no tan maduras Este, ya voy a ver si puedo traerles un maquillaje ya como para una persona ya de la tercera edad, sin ofender A ver si maquillo ahí por ahí, me huele, ya sabes, que tengo ahí en... en veremos Así que bueno, nada, este, si les gustó el look, sigan mirando, eh, abajo el blog les va a dejar los productos utilizados y más fotos Chao Bye Aplicamos un poco de crema hidratante Aplicamos la base de manera ascendente por todo el rostro Colocamos un corrector para iluminar las ojeras Sellamos todo con polvo Contorneamos un poco el rostro Aplicamos rubor En los ojos aplicamos un poco de prebase Una sombra marrón en la cuenca Una sombra vainilla en el arco de la ceja y en el párpado móvil Delineamos con sombra marrón la línea de pestañas inferiores Rellenamos las cejas Aplicamos máscara de pestañas Un rosado nude para los labios Y listo Para que vean, ese es mi hija Claro, hoy si me estás maquillando como es para grabar Mamá, cállate Porque si no, les echo un cuento Me da un mateo Pero si a ti no te gusta que te pongan sombra Como hacemos? Mamá, no pongas esa cama 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 Gracias.